El toro El toro El toro Con una cámara grabando desde arriba Vean todos La fiesta de Teltepeca Todo lo que da Hola hijo Mira el toro Wow Wuuu 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 ¿Viste el toro? ¿Viste el toro? Hola Ven, está acá una de la nariz Bravo ¡Bravo! ¡Bravo! No se me hagan bien